Hola, soy El Colo Pascale, actor titiritero, productor cinematográfico, parte fundacional de Agora, el espacio artístico independiente, que alberga a todos los artistas de San Nicolás en todas sus disciplinas, en todas sus actividades, y es un placer poder estar con ustedes y contarles algunas de las cosas que estamos haciendo en esta cuarentena. Espero que lo disfruten, muchas gracias y nos veremos en cualquier escenario de San Nicolás. El rutilante señor Largo, en su maravilloso número de zancos, forma parte del circo Gran Majestic. Donde también hace el pochoclo, alimenta al león viejo casi ciego, levanta la carpa y la baja, y es mismamente él, quien sabe poner en marcha al viejo camión Bedford, que lo lleva al otro pueblo. El equilibrio Querido y tal vez respetable público, arriba de los zancos es asunto valioso. Pero a nivel del suelo, ahí está la gran cosa. El rutilante señor Largo, al bajarse de los zancos, es Bator Rodríguez, el servicial. Romina, la princesita de la altura, con su número de trapecio continuo, aspira por igual asombros y suspiros. Ella se deja llevar ingrávida, absoluta. El cielo del Majestic le da la bienvenida. La recibe como una nueva estrella, cometa o nave a la deriva. Cuando baja de la tan, tan altura, es apenas Dorita, la encargada de la boletería y la contabilidad general del circo Gran Majestic. Ella conoce la curva que hace el cometa, y también de memoria, los números de cuil de los artistas viejos. Ella sabe cómo soltarse a red de los doce metros, y también cuántos litros cada cien se come en Bedford cuando agarre el camino. El equilibrio. Querido público, arriba del trapecio es asunto valioso. Pero a nivel del suelo, ahí está la gran cosa. El rutilante señor Largo se enamora de apenas Dorita. Romina, la princesita de la altura, de Bator Rodríguez, el servicial. Ambos sueñan con despimpanarse, pero no hay caso. A la hora del posible beso, ambos están de nadie en otro cuerpo. Los lunes, sin función, Bator Rodríguez y Dorita se encuentran. Se saludan de lejos, igual que a cada uno. Comparten el puchero con los otros artistas. Se tratan de usted, y se tratan de acordar. Que el sabor del mundo está allá arriba, parece. ¡Ah! El sabor del mundo también es zapuchero. Dice Marito. ¡Ah! Marito es Petitua, el enano más alto del mundo. Él sabe que ellos cuatro solo pueden amar lo que de la otra falta, lo que de la otra flota, lo que del todo no es. Rutilante y princesita, a veces, durante la función, también se encuentran. Pero andan encendidos, y así no pueden verse. Apenas se presienten entre todo ese brillo encandilante. El león viejo, casi ciego, puede ver a los cuatro. El Bedford, a los cuatro se lleva. El camión cree que la distancia es un punto de vista. Y el león cree que amar es poder ver volar en pleno suelo. Marito cree que el hambre es el único reloj del mundo que da la hora precisa. Y Petitua, que faltan circos en el mundo. Un titiritero no muere. Abandona las maletas innecesarias y se aferra a las más livianas. Pero no muere. Porque debe dar un saltito largo hasta un jardín de guaguas sonrientes. No puede morir. Porque está hecho de papel perpetuo, de risa constante, de pena que surca fuerte, pero rapidito. Como viento de cordillera o aroma de sierra en primavera. No puede morir. Porque su alma es robusta, apuntalada, fortalecida con costura de dos puntos. Con lo que los demás llamamos trapo, el titiritero, como Dios, hace alas. Corazón y lágrima buena. Y a veces mata al fantoche feo, al represor, al cobarde, al asesino, al santo, al beato. Y a veces mata la amargura, la miseria y el mal rato. Se traga todo ese veneno y lo regresa en una carcajada ruda. Si querés ver muerto a un titiritero, estás perdido. Él asume la muerte como asume la flor. Mastica el pan como mastica el hambre. Hace el amor. Baila en bacanales. Festeja y abraza tan fuerte. Sabe levantar sus brazos para aplacar sus miedos, hasta volverlos listón de cielo, retazo con lunares, ovillo de lana nueva. Se mueren, sí, los tibios, los susureros, los mezquinos, los que ambicionan poder, los que matan en serio. La muerte es un fantoche más. Él se coloca la muerte en una mano, la besa con ternura y la guarda en su maleta. Un titiritero no muere. Aunque a veces, aunque a veces te confunde. Porque parece que sí. Porque a veces te sorprende montado en un enudo. Para irse de gira un largo rato. Porque. Para irse de gira un laguomo. Si. Que te sorprende montar en un enudo. La muerte waria. El agua. Porque. Son. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.